Los amigos y todo, pero también ya tenemos un área para los aficionados que... Por si nosotros que vamos a ir, que no sabemos ni qué rollo hay donde sentarse con sombras. Hay sillas y todo, hay lugar. Este, el circuito está en hoyo, la parte de aficionados está en lo alto, así que donde se pongan pueden ver. Mico, te va a gustar el oír nomás ese sonido de los motores, es una chulada. Yo sí tengo muchos años viendo las carreras, ahorita dejé de ir, pero pues voy a volver a ir. Lo vas a retomar. Están muy padres las carreras de motocruz están muy padres. ¿Y cuál sería la mejor moto? Ah, bueno, la moto más. O sea, si la moto más que digas tú, esta es la mejor moto. ¿O la marca? Sí, la marca y tipo. Bueno, realmente aquí reinan lo que son las japonesas, ¿no? Lo que es Honda, Yamaha, Sasuke, Kawasaki, pero pues bueno, la marca austriaca, la que es la KTM, ya tiene dos, tres años que ha estado viniendo a dejar un poquito atrás a los japoneses. A los japoneses. Sí, exactamente. ¿Pues hay que ahorita KTM? KTM, yo creo que sí está reinando y sobre todo aquí en México, ¿no? Bueno, a nivel mundial, yo creo que los mejores pilotos ahorita están siendo contratados por esa marca KTM, está invirtiéndole bastante dinero, pero también las japonesas no se quedan atrás. Pero la clásica que dices tú, ¿cuál sería? Bueno, yo personalmente siempre he sido Honda, ¿no? Honda. Honda, sí, pero cada piloto tiene su marca, ¿no? ¿Y cuál es el modelo de moto de Honda, por decir, para ti en particular? ¿Cuál es? Ok. Tener la última. ¿En la Honda cuál es? No, lo que pasa es que, bueno, es que como son categorías, es la cilindrada cambia por cada, por edades, ¿no? ¿Me explico? Pero las categorías profesionales. Sí, sí, ya en la profesional. Es la 250 centímetros cúbicos y la 450 centímetros cúbicos. Y así se va y se compra. Yo llego a la Honda, yo llego a la Honda, yo llego a la 450. Quiero una 450, sí, motocross Honda, o sea, te la muestro. Y luego tú ya la vas equipando. Exactamente. Tú la vas comprando plásticos, escafes. Sí, la vas poniendo suspensión, la vas poniendo llantas, la vas poniendo así poco a poco. Bueno, ¿verdad? La mayoría, pues, llega y compra su moto de agencia, digamos, y pues ya traes una supermoto, ¿no? No es tanto de que le tengas que invertir rápidamente. No es tanto. No, pero si ya cuando ya andas a un nivel ya más profesional aquí en México. ¿Y cuánto te cuesta? Suspensión, eso es lo primero que le tienes que hacer en suspensión y luego ya meterle al motor también para que tenga un poco de más aguante, ¿no? Que no te vaya a fallar a la hora de la carrera. ¿Y una moto de esas? Bueno, si vas a la agencia y te compras una 450, te sale casi en 10 mil dólares, ¿sí? 10 mil dólares. 10 mil dólares. De competencia. Ajá, de competencia. Y es más divertido que los jeeps. No creo, pero qué bueno que tengas esa opinión. La verdad no creo, pero... Oye, Gustavo, ¿influye mucho cuando corres el peso, verdad? Sí, ¿el peso del piloto? Sí, exactamente. Si estamos corriendo, ya valimos como pilotos. Pues no que, sino que va... Batalla, sus batallas más, ¿no? Aunque no parezca, el motocross es un deporte de bastante condición física. Es que ya te hablas 10 mil dólares, Luisito. Es que entrenan, ¿no? Entrenan aparte de... Sí, tienen que tener la actividad física aparte de entrenar a la moto los fines de semana. Tienen que tener la actividad física porque si no... Sí, pero por ejemplo ya los Elite, por ejemplo Trefierro, que es un piloto de 17 años que está... Es un detalle internacional de aquí en México. Él sí tiene que llevar una dieta, sí tiene que prepararse bastante. Oye, y para la gente que nos escucha o que nos ve, que no saben, aquí en Ciudad Juárez, aquí en El Paso, en esta área de Juárez, El Paso, tenemos campeones, este... Muy reconocidos, ¿no? Exactamente, sí. De antes y de hoy, ¿no? Ex campeones, tenemos campeones actuales, hay bastante nivel aquí en Juárez y en categorías menores también y también de todo el estado que vienen. Tenemos, por ejemplo, a los hermanos Guerrero de Chihuahua Capital, que son íconos de nuestro estado en el campeonato nacional, que está Loya de Chihuahua, de Parral, o sea, en cada cada ciudad tiene muy buenos representantes y obviamente Juárez no se queda atrás. ¿Aquí quiénes son las papas? Aquí, por ejemplo, en categoría profesional está Jorge Bujanda, que ha sido ya excampeón nacional, está Miguel Martínez, que él ha hecho... Sí, nacional. Está Miguel Martínez, que su mejor puesto ha sido un quinto lugar en todo un campeonato a nivel nacional, Miguel Martínez. Está Uriel García, que es un piloto profesional de la categoría chica. ¿Quién más está? Está Andrés Villanueva, que ha sido campeón en el estado. Hay bastantes... Y el representante más icónico de aquí, ¿quién es? Bueno, ahorita yo creo que actualmente a nivel nacional es Trefierro. Trefierro es un niño. Tiene 16 años y anda en todo Estados Unidos y en todo México ganando por todos lados, ¿verdad? De hecho, ahorita está, él está contratado por, hablando de KTM, él está contratado por la empresa KTM México y pues bueno, ahora sí que a nivel... aquí en México es un ícono, o sea, ya todo el mundo conoce a Trefierro. Con 16 años. Con 16 años. Pero bueno, él nació en una moto, toda su familia tiene motos. Ah, sí que chiste. Y bueno, pues ya saben, ahora sí, los esperamos este domingo, vamos a darle un poquito más también al tema de los autos, que es nuestra especialidad. Ya saben, si quieren marcarnos al 629-0961, 629-061 y del paso 915-875-1457. Márquenos y pregunten lo que quieran, alguna duda que traigan ahí con su vehículo, con su motor. Tenemos aquí los especialistas. Héctor y Héctor nos quería platicar un poquito de lo que es la garantía de los autos. Hoy en día, pues las agencias ofrecen garantías de 5 años, de 3 años. Ahí la Kia anda en el top de, creo que se aventó 7 años de garantía cuando sacas un vehículo, ¿no, Rana? No, no sabía eso. Imagínense, o sea, eso es lo que se están discutiendo, pero bueno, a veces las agencias no dan lo que prometen, ¿verdad? No vamos a quemar ninguna, pero ahí es quémala, quémala. Por lo regular, las agencias dan lo que viene siendo motor y transmisión, o lo que le llaman el tren motriz. Esa es la garantía que dan ya de lo que es accesorios, alguna falla, que le salió una pila mal, allá tienes que desembolsar, ¿no? No hay una garantía amplia, no más que el motor y tren motriz y hay que revisar. A ver en qué condiciones sucedió la falla. Y ya después ya te dicen si le pegan a tu bolsillo o entra la... Oye, Héctor, ahí es importante aclarar que al final de cuentas la garantía no es la agencia, es el fabricante. Entonces, la agencia es un distribuidor de ese producto. Entonces, aquí la marca que tú me digas es la que responde por la garantía, no la agencia como tal. Oye, hay un mito, no sé si sea mito o sea verdad, yo creo que es verdad, ¿verdad? Pero cuando sacan un modelo, cuando una agencia saca un modelo nuevo, este, por primera vez, totalmente nuevo, pues falla, ¿no? Entonces, realmente no es bueno comprarlo cuando es algo, un vehículo nuevo, como comentábamos del Jeep, este, Renegade. Ah, está muy fregando. Este, pero de repente salen fallas porque no lo tienen probado, ¿no? Realmente lo prueban ellos, pero... Es que, es que pasa lo que decíamos la semana pasada, con la, con la, con las trocas que se... No, no quiero, no quiero, este... Interrumpirte, pero tenemos una llamada por ahí. Ya ha tardado. ¿Quién nos llama? Y en vivo. Buenas noches. Buenas noches. Pues aquí el agarrío de Carlos saludándoles y, pues, compartiendo ahí la tristeza y conmovido va por las, por las partidas del señor Aguilar. Este, y otra cosa, ahí Arana quedó de que nos iba a dar un presupuesto ahí sobre pintura, no sé si también se valga la... un presupuesto de vehículos granizados. Ah, muy bien, muy buena pregunta. No, no sé si sea muy caro o... O como... Ahí lo comentamos. Ahí lo comentamos, claro que sí. Bueno, Milton, Arana, Héctor, Luis, Dios me los diga bendiciendo y... Gusto en saludarlo. Gracias. Que está muy bien, Carlos. Gracias por escucharnos y, bueno, es que realmente vamos a hacer un tema, un programa de lo que es lo que es la granizada, ¿verdad? Ya le decimos una vez, lo vamos a volver a hacer, pero ahorita contestamos tu pregunta y vamos a comerciales y regresamos. Chequeñin Radio. Por eso yo decía.